Muy buenas a todos amigos, amigos os traigo una batalla multijugador 1 vs 1 El imperio contra los hombres bestia Muchisima gente me pedia por favor si tu juega con el imperio contra los hombres bestia Y bueno dinos que nos puedes aportar en el sentido de como jugarias tu contra los hombres bestia con el imperio Me he elegido con el imperio, estamos jugando con fondos en ultra Esto es importante, un ejercito muy compacto y muy directo ¿Qué quiere decir esto? Muchos cañones, 3 de cañones, un tanque de vapor que nos va a venir bien contra esos vestigos o esas unidades de infantería de los hombres bestia 4 arcabuceros que esta unidad es fundamental Contra los hombres bestia, un witch hunter, ¿por qué éxito? ¿por qué te coges un witch hunter? Amigos, por parte de los hombres bestia tenemos al famoso destripador que está muy cheto y el witch hunter le puede hacer mucho daño Con el witch hunter nos ponemos una poción de resistencia por si nos hacen daño Y nos ponemos esta poción de fuerza que nos da daño a proyectiles y daño por armas para intentar matar ese destripador 3 caballeros en semigrifos pero con alabardas, ¿vale? Con alabardas, esto es importante para su zigor, luego veremos por qué Y Calfrans en glifo, en glifo iba a decir, en grifo ¿Por qué en grifo? Para que el destripador o unidades chetas, cuerpo a cuerpo de los minotauros del imperio Del imperio que diga, de los hombres bestia, no lo cojan Comenzamos la batalla, vamos a ver cómo sale Vale, vemos que ha distribuido las tropas muy bien Este... jugamos, por cierto, contra una persona que no conozco O sea, es un guiri, puede ser cualquier persona que no conozco para nada, ¿vale? Bueno, vamos a adelantar las unidades en semigrifo Porque aquí vemos que tiene centigos de hachas arrojadizas Centigos de hachas arrojadizas, dos unidades Y por aquí vemos que tiene dos zigos, madre mía, dos zigos, chaval Dos zigos, rebaño de lanceros, engendros del caos Madre mía, tiene un pedazo de ejército, ojito Y luego aquí tiene a su famoso destripador y a su famoso líder No, tiene un chamán y líder cazar un ojo que encarro Así que, madre mía, amigos, batalla cuanto menos difícil, os lo puedo asegurar Batalla cuanto menos difícil, madre mía, qué batalla Y bueno, a ver si... bueno, estamos atacando, ahí estamos ¿Les damos o no? Yo creo que les damos, ¿no? A ver Ahí estamos, les hemos dado, sí, les hemos dado, perfecto Les hemos dado, perfecto, voy al tanque vapor que ataca a su zigor Yo creo que van a ir muy bien, ahí mandamos a esta caballería, perfecto Vale, vamos a mover las tropas, a movilizar las tropas así de esta cara, eso es Las movilizamos de esta cara, eso es, por aquí Perfecto, y el witch hunter y este aquí, vale, este por aquí y este Los grandes espaderos siempre en los flancos, vale, eso es muy importante Los grandes espaderos siempre en los flancos, vale, ponemos a los cañones, también los movemos Hacia aquí y el tanque va por igual, los movemos por aquí Batalla, amigos, espectacular, seguro y muy difícil, eh Batalla que se nos avecina, complicada Este tío tiene pinta de saber lo que hace, vale Vemos que su infantería no es una infantería muy buena No son rebaños de vestigos, de esas, de élites Y no son lanceros, pero son muy numerosos Así que algo tienen que hacer, vale Buf, minotauros Carros de, carro de cárragos Madre mía, las cargas que nos van a hacer van a ser Cuanto menos brutales, eh Brutales y bestiales, eh Madre mía, chavales, la que se nos viene encima, vale Vemos que se moviliza bien, vamos a movilizar Nosotros por aquí también, esto por aquí Y esto vamos a ponerlo por aquí Y este por aquí, vale, yo creo que está buscando el detrás de la montaña Es listo el tío, eh, es listo Y sabe lo que hace, vale, aquí tenemos Acá el fransen grifo, para que no le puedan hacer tanto Año, el witch hunter lo adelantamos un poquito Vale, ya me empieza a lanzar piedras, esto es lo que no me gusta A ver si me da, tiene una puntería Sí, de pleno, o sea, no me ha dado O sea, no me ha dado, me ha dado de pleno O sea, más pleno el tío no podía hacer No lo puedo asegurar, eh Bueno, pues vamos a mandar los cañones que ataquen Los cañones que ataquen, porque esto es la hostia, macho Que ataquen los cañones, porque yo no sé La precisión que tiene esta unidad, pero es bestial, eh Mira, otra de pleno ¡De pleno! Es que es increíble esto O sea, de plenaco Mira, a ver, de pleno también, ya verás Menos mal, una que ha fallado Madre mía, tío Madre mía, estoy cabregado Es que me ha dado de pleno, tío O sea, se ha llevado 20 unidades de grandes... Bueno, voy a ponerla aquí detrás Y así los cañones se ponen a atacar ya A ver qué lentos que son De pleno, ya veréis, ¿veis? De pleno Vale, mi tanque está atacando El tanque vapor está atacando al zigor Ahí le hemos dado, perfecto Y bueno, a ver si mis cañones Dejan de hacer el imbécil Y se ponen a dar ya al puto zigor Que me está destrozando dos unidades enteras Bueno, podéis atacar ya al zigor los cojones O no, madre mía, la artillería Bueno, espérate Voy a poneros en línea Porque aquí, de verdad ¡El bucaque que acaba de hacer! ¡Es el imperio! ¡Qué imbéciles que son! Es que... A ver, vale, vale A ver, el zigor este Estamos bajando vida, sí Pero muy lentamente, vale Esto es aquí Acechando a esta unidad Bueno, de verdad, ¿eh? Los cañones de imperio más torpes Y no nacen Vale, os ponéis en línea ya Eso, en línea Sí, venga, vamos Ahora, una vez estéis en línea A por el zigor, venga No cuesta mucho Vale, otra vez de pleno Vamos, yo no puedo hacer nada No puedo hacer nada Porque si me muevo es peor Y no me puedo mover O sea, no me puedo mover Vale, un zigor se va Mira, acaba de caerse el zigor Madre mía, qué hostia se acaba de dar Vale, ahí se cae Mira, luego con el taparrabos Hostia, toma cañonazo Y es que no le quito vida, ¿eh? Es increíble Bueno, bueno Estamos dando aquí un par de cañones ¡Eh! Me atacan, mierda Me atacan a la... De pleno, ya veréis Menos mal que ha fallado Menos mal que ha fallado, vale Por aquí no vamos para atrás Eso es Perfecto, mis cañones ya empiezan a atacar Vale, por aquí Los grandes espaderos Ya no me acertan Estoy muy nervioso Se me nota Estoy nervioso porque sé que esta batalla va a ser difícil Vale, a ver A ver, los grandes Vamos a por estos ahora Vamos a por estos ahora Venga, cargarme Cargarme Cargarme, venid Venid ¿Quiereis cargar? Pues cargamos Ya está ¿Quiereis cargar? Cargamos Los hemos pillado, ¿eh? Los hemos pillado ¿Los pillamos? Sí, 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 sí Los pillamos No me jodas Venga, que los pilla Que los pilla No me lo creo, tío Venga, los pilla Toma, hostia Me acabo de tragar, tío Los he pillado He pillado alguno, eh Pilla alguno, bien Vale, he pillado alguno Vale, mis cañones están atacando Perfecto Vale, he pillado Los he pillado, eh Los he pillado Venid, venid, venid Venid, que os he pillado Que os he pillado, cabrones Vale, perfecto Mis cañones están atacando por aquí La batalla Madre mía, la batalla, eh Madre mía, la batalla Espérate, voy a por el cigón, eh Con un par, creo Vale, a por el de hacha roja, quizás Este es a por este Vale, esta huya Esta se pone huya Y estos los rodeamos A estos lanceros Rodeamos a estos lanceros Venid, venid Venid que los rodeamos No, a por este A por el carro, a por el carro A por el de un ojo Estos para atrás Que a este le quitamos mucha vida, eh A caza con un ojo Le quitamos mucha vida ¿Lo veis? Es el líder, eh Es el líder, eh Mierda, me ha hecho deshizo Es el líder, eh Cuidadito que le estamos quitando Mucha vida al líder Ahí está Estamos quitando mucha vida al líder Nada más empieza la partida Venga, venga Irá por él Vale, me ha hecho un hechizaco Vale, por aquí es todo bien Venga, vamos a por el líder Vamos a por el líder Que no huya, que no huya Vamos, vamos Vamos, semigrifos Vamos, semigrifos ¡Dios! La que le da al líder Caza con un ojo Mirad la vida que le queda Vamos, eso es, eso es No huyáis No huyáis ahora No huyáis ahora Vamos, vamos ¡Vamos! Mira, el líder Mierda, el líder huye, amigos Nada más empezar, eh Nada más empezar de puta madre Vale, fuego a discreción Eso es Nada más empezar el líder huye Uf, uf, qué buena Vale, muchos pensarís Sí, pero ha sacrificado Tres de semigrifos Vale, tened en cuenta Que nos hemos llevado Una de céntigos Una mitad de lanceros Y el líder O sea, no ha salido tan mal la jugada, eh Ojito, no ha salido tan mal El líder huye Perfecto Vamos a seguir atacando Vale, y por aquí Fuego a discreción Fijaros Fuego a discreción A sus rebaños de lanceros Que me los ha traído No sé por qué Aquí vienen engendros Así que mandamos los cañones A por los engendros Antes de que carguen El cañón también Perfecto Vale, vale Los lanceros huyen Y ojo A los engendros del caos ¿Veis? Esto es lo que os digo Un ejército Cuidado, esta que venga para acá Un ejército Puro de compacto Que fusila a los hombres bestia Fijaros Que fusilamiento Acabamos de hacer A estos engendros del caos Que no les ha durado Estos que son Estos son Centigos de hachas abrojadizas Que vienen pocos Los engendros del caos Acaban de ser masacrados Bueno, de forma impresionante Mirar Mirar qué masacre No han hecho nada Mirar, mirar qué masacre Y qué fusilamiento Se acaban de llevar Estos engendros Pobrecitos Ni han llegado a cargar Mirar, mirar, mirar Impresionante Vale Otra pérdida de momento Vamos muy bien Y mandamos a los cañones A que ataque a este chamán Vale Y el tanque va por igual A por el chamán Mirar que hemos empezado mal Uf Con qué susto me he llevado, eh Con esa artillería del zigor Que sigue haciéndome daños Vale Madre mía amigos Qué bien está saliendo todo Creo que el líder lo han perdido Nada más empezar Lo hemos pillado Con esos semigrifos Con esos cañones Y luego han perdido Una de engendros Una de céntigos Muy bien, muy bien Vale Aquí veo que empieza a correr el chamán El cual le estamos dando una al chamán Al pobre chamán Le estamos dando una Que no veas Perfecto Yo creo que él no sabe qué hacer Creo que, claro Está como que no sabe qué hacer Porque realmente está muy jodido A ver Esta de semigrifos A por esta A ver si lo pilla Vale Por aquí que me llega Vamos a analizar Que me llega por aquí Por aquí me están llegando Carro de carragos Los cuales Vamos a poner Vale Vale Vamos a mandar los cañones Yo creo que los cañones Vamos a mandar que ataquen Al mierda este Al puto zigor El zigor de los cojones, eh Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde va el tanque? Tío, se ha emocionado, eh Vale Seguimos manteniendo la línea Estamos muy bien por aquí Cuidado que me pueden ir Una carga muy buena Vale Me van a cargar Con céntigos de hachas arrojadizas Los cuales van a Bueno, a ver Vale, el zigor acaba de caer Vale Mandamos los cañones A por los céntigos Cañones a por los Este es el destripador Buah, buah, buah A por el destripador Ya está Fuego de discreción al destripador Esta unidad está muy cheta, amigos Fuego de discreción A por el destripador A ver lo que dura Vale, por aquí me cargan Ojito, me cargan Vale Cuidado que me cargan por aquí Perfecto Vale, mandamos a Calfrance Y vamos a mandar A hacer el este de acusación Fuerte de un solo enemigo Aquí Lo mandamos Ahí estamos Y ahora Calfrance para abajo Hacemos la garra aquí A por estos carros ¿Veis los carros? El destrozo me acaban de hacer Los carros son muy buenos Tener cuidado Vale Cuidado Vale, me acaban de cargar al Witch Hunter El Witch Hunter que ataque Y fijaros como Ya empezamos a destrozar Bueno, aquí están Fijaros como mi línea de arcabuceros Amigo Destroza prácticamente a sus céntigos Vale, mandamos Los alabarderos A por esta unidad Madre mía Que destrozos Estamos haciendo a los hombres bestia Que destrozo Vale Por aquí como vamos Nos han destrozado los ejendros Vale, no pasa nada Vale El carro ha caído Si, al carro le queda poca vida El Witch Hunter está haciendo las suyas Vale, por aquí Cuidado que vienen los ejendros Vale El tanque aquí en medio Vale Arcabuceros detrás Llegó Llegó el turno de arcabuceros detrás Madre mía que se va a liar amigos La que se va a liar Estoy seguro Mierda Hemos perdido aquí un cañón o algo No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué no lo cogéis? Eso es, cogerlo Coge el cañón Y ahora los cañones Disparar ahí Vale El tanque está aquí Cuidado este flanco Lo estamos perdiendo No nos pongamos nerviosos Vale Y ahora hacemos este aquí Vale Calfrans, ¿dónde estás? Calfrans Para acá Calfrans para acá Vale, los caños están atacando aquí Y los arcabuceros haciendo las suyas Vale Grandes espaderos aquí Mantén la formación Los arcabuceros Los arcabuceros Aquí, mirad Aquí así Estirados Perfecto Cuidado esta línea, eh Cuidado Hostia, que pedrazo me acabo de llevar, eh Vale, este Vale, este va a hacer No Tienes vida, sí Sí, vamos a por el carro Vamos a por el carro Vamos a por el carro Witch Hunter Mantenemos las líneas Eso es Los arcabuceros detrás fusilando Fijaos que fusilamiento Y como los minotauros van a por el tanque Pero Todos mis arcabuceros están fusilando a estos minotauros Es impresionante La táctica que estamos usando De defender y mantener las líneas Mirad, mirad ¿Lo veis? ¿Lo veis? Mirad, mirad, mirad esto Todos los arcabuceros Mirad como caen los minotauros Mirad como caen Otro que cae Mirad Mirad los arcabuceros Lo estáis viendo, ¿no? Impresionante Impresionante Está haciendo muy bien Vale, los cañones Fuego de discreción aquí A este blogging de tropas Este flanco lo tengo preocupado, ¿eh? Cuida este flanco A por este Vale, el Witch Hunter A por este también Vamos a hacer también otra vez esta acusación Que hace mucho daño a las bestias Los cañones siguen atacando Mirad los arcabuceros El destrozo que están haciendo Dios Que pedrusco me acabo de llevar Por hablar Mirad, mirad los minotauros Como han caído, ¿eh? Pero bueno Vale, seguimos por aquí Y ahora vamos a hacer el cierre Este es el cierre Vamos a... Dios mío, amigos Que de verdad Esta es una batalla Antiminotauro O sea, antiminotauro No me refiero a antibestia O sea, esto es una lección De jugar contra los hombres bestia Que no veas Impresionante Vale, vamos a poner la garra aquí Hacemos la garra Calfras está aguantando Eso es Vale, empiezan a oír Los hombres bestia Esto no está ganado, ¿eh? Esto no está ganado Esto es total Warhammer Y nunca se sabe Nunca se sabe Vale Madre mía Mía, mía, mía El pedrusco que me voy a llevar Es... De verdad Ese tío tiene un hack en la mano, ¿eh? Lo digo en plan coña, ¿eh? Vale, aguantamos las líneas Cañones En formación Hemos perdido un cañón No pasa nada El Witch Hunter sigue disparando de lejos Fijaos como dispara de lejos el Witch Hunter ¿Lo veis? Vamos a activarle esto No, destabece los puntos de golpe, ¿eh? Destabecemos los puntos de golpe Calfras ha matado ya a los ongenders de este flanco El cual lo habíamos perdido Venga Y ahora el Witch Hunter aquí Que de apoyo por aquí Perfecto Bueno, los arcabuceros San mirar Mirar como fusilan a los hombres bestia Vale, mantenemos las líneas Mantenemos las líneas Líneas otra vez Grandes espaderos otra vez en línea Venga Mantenemos las líneas, amigos Vale, Calfras está aquí arriba Vamos a mandarlo por aquí Fijaros como acá el Franz prácticamente lo tengo intocable Gracias a ese semigrifo Vale, y ahora Los cañones Que disparen Fuego a discreción Aquí Y aquí Perfecto Mantenemos las líneas Vosotros siempre contra los hombres bestia, amigos Tienes que jugar a lo sucio A lo sucio es A lo cabrón A lo cabrón es a esperarles A hostigarles A dispararles con los cañones A todas esas cositas Vale, ¿esto qué es? Tus tropas han descubierto enemigos ocultos LOL Vale, les cargamos Llegamos No, no llegamos ni de coña Vale, pues vamos a avanzar con las tropas ahora Vamos a avanzar ¿Veis? Esto no está para nada ganado Les quedan muchas tropas aún Para nada está ganado Seguimos hostigándoles, eh Seguimos hostigándoles Eso es Bueno, aquí Esto yo creo que ha sido la clave de la partida La parte en la que el tanque va por Aguantó a todos estos minotauros Fijaros la de minotauros que han caído Y los arcabuceros se han puesto a fusilarles Pero vamos Como si nada Voy a mandar a los cañones que ataquen a estos Vale, para que hayas en el pal Y vamos a ir a avanzar Vamos a ir a avanzar Avanzamos con las tropas Rapidito, eso es Avanzamos rapiditos con las tropas Y bueno Tropa de ejército puro de compacto e impacto, ¿no? Arcabuceros son Los ballesteros también nos servirán, amigos Pero hacerme caso Contra los hombres bestia arcabuceros Porque tienen penetración Y eso a los minotauros los deja muy tocados Mis cañones siguen atacando a los que huyan Aquí hay dos tigos aún Así que ojito Vale, tenemos ventaja O sea, ahora mismo pues Tenemos más las de ganar que las de perder Pero bueno, seguimos avanzando Hostia, aquí tengo la de los semigrifos Que se ve que se han ido allí a tomar un café Y han dicho Mira, vamos a volver A la batalla Bueno, eh Cuidadito que empiezan a salir por aquí tropas, eh Cuidadito Vale, aquí Kalfrasma acaba de cargar Voy a hacer la habilidad de la De la garra A ver si huyen a este A ver si huyen Vamos a hacerla A ver si huyen Ya que tienen poca tal Huyen, huyen No Sí, lo ves Me ha servido la garra Perfecto Amigos Tenemos que tener en cuenta De verdad Yo creo que es la primera vez que me pasa Que nos hemos petado a un líder Tan pronto O sea, hemos matado a su líder Nada más empezar la partida Gracias a esos semigrifos Y a mi fusilamiento de cañones Ha sido muy bueno eso Así que Cuidadito, eh Cuidadito Que si tú estás en fire Vale Vale, los hombres bestias Se retienen a las montañas Como, como, como No pueden hacer otra cosa Es totalmente normal Yo haría lo mismo, eh Y bueno, Kyle Franz No lo, no sé No, no la voy a mandar No me la voy a jugar de esa forma No vamos a tirar una partida a la basura Seguimos avanzando aquí En línea Porque aquí los hombres bestias Me pueden hacer una carga Y destrozar toda mi infantería Los hombres bestias Cuidadito Cuidadito Que mirad lo que tienen aún Tienen minotauros Tienen carros Tienen al destripador entero Que ya sabéis como está hechetao ese tío Y mi wish hunter Así que esto no está ganado De verdad Lo único que sé Es que esta batalla es brutal O sea, esta batalla es espectacular Lo único que sé es que está muy guapa Madre mía, que guapo está aquí Kyle Franz ensangrentado Y bueno, aquí salía una Hay mis cañones Vamos a ponerlos aquí en línea Ahí estamos Y bueno, esto lo voy a mandar aquí Vale, perfecto Vamos a mandar a mis arcabuceros A que ataquen A que ataquen a estos En cuanto los tengan a ¿Has visto? Lo voy a sacrificar a mis arcabuceros Creo yo O no, si ya veremos qué hago Voy a mandarlos a primera línea Esto me recuerda A una película que vi De la época de Napoleón Que subían unos fusileros a las montañas Se ponían a fusilar Y les cargaban luego Era muy bueno Vale, vamos a hacer este hechizo A este hombre Que le queda poca vida Mirad cómo muere ¿Lo queréis ver? Ya veréis Una, dos Y muerto Ahí está Mirad Una, dos Me lo cargo al chamán Chamán muerto, amigos No, chamán muerto Ahí, o a punto de morir Tiene que morir Chamán muerto Pégale un tiro Mira qué guapo va a estar Pégale un tiro Headshot Headshot ¿Le pegas un tiro o no? ¡Olé, chaval! Toma, que he tirado Qué guapo tú Qué guapo queda Vale, ahora Venga, vamos, vamos Vamos Cuidadito Cuidadito Vale, ahora por el Ziggor Por el Ziggor Witch Hunter Mirad cómo le va a pegar tíos al Ziggor Ya veréis Mirad qué tío le va a pegar al Ziggor Toma Toma Tirado y le va a pegar al Ziggor Eh, le ha quitado vida, eh Vale, ya me cargan Mierda, me han cargado Me han cargado Vale, pues ahora tenemos que cargar un todo ¡For the Impair! Venga, vamos For the Impair Vamos, vamos Vamos a hacer este Y a hechizo este Ahí, ya me he cargado un todo Cuidadito Vale Vamos, perfecto Con todo Vale, cuidadito, eh Vamos a hacer aquí Un bukaque bueno Los alabar Los arcabuceros aquí detrás Que fusilen, ¿vale? Cuidado que esto no está ganado Lo he dicho antes ya Vale, ya vamos con Los semigrifos A por este Ziggor Que los semigrifos con alabardas Al Ziggor Le van a hacer mirar el daño que le hacen ¿Lo veis? Mirad, mirad cómo lo bajan Perfecto Arcabuceros detrás Fusilando Arcabuceros a por este Ziggor Y ahora aquí hacemos el cierre Con los grandes espaderos ¿Veis? Aquí Carl Franz desde arriba Eso Mirad, mirad qué fusilamiento, amigos Mirad qué fusilamiento Mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad cómo cae Mirad cómo cae el destripador y todo Amigos Victoria brutal del imperio Consejos que os puedo dar Contra los hombres bestia Lo habéis visto Mantener siempre las líneas Contra los hombres bestia Es fundamental Que os cojáis siempre alabarderos Siempre Para mantener las líneas Y los arcabuceros Que hagan el trabajo detrás Fijaros las bajas Que han hecho mis cañones Extremadamente espectaculares 122 26 Y 139 Aquí estamos viendo Que los alabarderos También han hecho bastantes Como estáis viendo 61 54 85 31 Y aquí estamos viendo también Que mis arcabuceros No han hecho tantas bajas Porque ellos han matado Más minotauros Pero aún así Han hecho bastantes Aquí vemos una de Semigrifos en alabardas Que han hecho 53 Pero la batalla Ha sido tremenda Y espectacular Creo que así se debe jugar Contra los hombres bestia Cogeros siempre cañones Los grandes cañones Siempre Dos de grandes espaderos Y alabarderos Si jugáis con menos fondos Pues en vez de Cinco alabarderos Tres Y en vez de Dos de grandes espaderos Una O sea Quedaros con la copla De esta batalla El Witch Hunter El cazador de brujas Es fundamental Para matar al destripador O como habéis visto Para poder matar un zigor Para poder matar al chamán Al fin y al cabo Para matar a un hombre bestia El Witch Hunter Es muy importante Y aquí estamos viendo Como la unidad Más importante De los hombres bestia Que son los minotauros No han hecho prácticamente nada Cero y tres bajas Porque los hemos machacado Con los arcabuceros Importante también Que contra los hombres bestia Coger los arcabuceros Y no ballesteros Ya que tienen mucha penetración Así que amigos Espero que os haya gustado Esta batalla del imperio Contra los hombres bestia Espectacular Y grandiosa Ha sido guapísima Decidme en los comentarios Que os ha parecido Dejadme un buen like Para arriba Y cualquier duda Que tengáis Me la planteáis Nos vemos en el próximo vídeo Y un abrazo For the Empire For the Empire Dejadme un buen like